Hoy me voy a hacer pasar por Minus Válido. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me lastimé. Me dolió bien feo. Por suerte había alguien aquí. ¿Quieres que le hable a alguien? No, si te lastimaste feo. Te voy a decir algo. Espero no te enojes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me lastimé. Tremendo golpe que te diste. Sí, me acabo de curar del otro. ¿Qué haces afuera? Es que iba a la tienda. Espérame, ahorita me levanto. ¿Quieres que le hable a una ambulancia o algo así? No, no, no. Espérate. ¿Qué haces afuera si no puedes caminar? Si le salió hasta la de esta. Mira. Este es lo que traía. Me duele bien feo. Por suerte había alguien aquí. ¿Quieres que le hable a alguien? ¿Cómo te llamo? Te digo que nada. Carla, pero no te preocupes. No manches, hasta salió botado tu celular por allá. Bueno, pues es que tú te caíste peor. Lo bueno es que... No manches, me acabo de... ¿Cómo que te lastimaste feo? Ay, en verdad que me duele bien feo. Sí, no me imagino. Y este no lo podía... No lo podía casi doblar. Una pastilla para el dolor. ¿Cómo te ayudo? Ay, ¿a poco traes pastillas si eres enfermera o qué? No, pero voy y como. Veme, no me está haciendo reír. Eso es lo bueno para que se me pase el dolor. No, hombre. ¿Eres de por aquí o qué? Sí, salí a caminar un ratito. Ay, yo iba a la tienda nomás. Sí, no quieres que te... Y me salió el culo por la culata. Ay, no, ahorita espérame. Ahorita que me levante. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuántos años tienes? 22. 32. ¿Tienes ojos de color, verdad? Sí. ¿Eres modelo o qué? De menos para que se me... De menos entretenme, se ha quedado en plática lo que se me pase el dolor. No, ¿cómo crees? ¿Eres modelo? Sí. Oye, qué genial. ¿Cómo supiste? ¿Me conoces? ¿Ah, eres famosa? No. ¡Ah, guau! ¿Qué? Me salvó una famosa de la caída. No, quisiera, pero no. No, ya sé por qué me caí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me perdí en tu belleza y me caí. ¿Cómo crees? Y hiciste que me pusiera loco. Cuando te vi nomás así detrás, no esperaba que saliera una chica tan hermosa de la esquina y así. No, me asustaste. Venía bien concentrada. No, pues a mí también me asustó el dolor y todo, pero bueno, de menos... ¿Caíste del cielo? Ya estoy viendo... Ya estoy viendo a Angelitas caer del cielo. Te estás haciendo alucinar. Sí, ya me hizo alucinar. ¿Y vives por aquí entonces? Sí, a como dos cuadras. ¿Como dos cuadras? Sí, digo que solo salgo a caminar. Yo también vivo por aquí, más por allá como... Te ayudo a llevarte. Ay, pero dame dos minutos. Entreténme en lo que se me baja el dolor porque... Fíjate, este es el que traigo malo. De allá lo traigo como hinchado adentro. Y ahorita me lastimé. No, estás peor. Ay, ya sé. ¿Y cómo se te ocurre? ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Carla. Carla. Qué bonito nombre. Graciasito. ¿Cómo te llamas? Carla. Rodolfo. Mucho gusto. Hola, Rodolfo. Rodolfo el caído. Qué buena manera de este conocerse. Qué buena manera de haberte conocido. Ay, qué duele. ¿No te quito tu tiempo? No, pues te digo que solo salgo a caminar. No tengo nada que hacer, por eso salgo. Ay. Todo bien, si quieres ser lo que... Creo que sí te había visto. La otra vez saliste ya como con unos niños o algo así. ¿Tienes hijos? No. No, no. Tus primos, yo creo. Probablemente mis sobrinos. Ah, tus sobrinos. Probablemente estaba con ellos porque a veces salgo como a caminar con ellos también o patinar a mis perros. Así, con ellos. ¿Y tienes novio? No. No, eres soltera. ¿Quieres ser una modelo bonita soltera? Pues, disfrutando la vida. Ay, ¿y era para que tuvieras novio? No. Te voy a decir algo. Espero no te enojes. No, ocupas que le hable a alguien. No, si te dijera que estoy bien. No, estás bien. Te caíste. ¿Cómo vas a estar bien? Ay, sí estoy bien, mira. Ya, sí puedo caminar. Lo que más me dolió fueron mis tenis. Pero, ¿y tus boletas? Ahí están. O sea, ¿no usas boletas? No, estoy bien, mira. Puedo correr y puedo hacerlo todo. Es que realmente ya te... ¿Qué pasó? No, es que realmente... Nomás me las pongo aquí para recargarme porque la verdad no cansé. ¿De verdad? Estás jugando conmigo. No, es que la verdad ya te había visto hace unos días por aquí. Pues, te digo que había visto que había salido... ¿Tu sobrina? Sí. Y te me habías hecho muy bonita. Y dije, pues, espero no... ¿De todo este show? Sí, la neta, me merezco un Oscar. La verdad, sí, sí me la creí. Te quedaste muy feo. Me merezco un Oscar. Entonces, yo creo que... ¿Cómo fuiste? No, la verdad, dije, a ver cómo se comporta. Si es de buen corazón. Le invito una comida. Si querías mariscos, si querías corte de carne, un revise, un tibón... Hasta un corte de carne con lámina de oro. También te lo puedo invitar. No, no, pero nada. Sí, sí, pero sí fuiste linda. Fuiste linda. Fuiste una buena persona, sí, sí, sí. Pero sí me asustaste, de verdad. No, está bien. Lo que más me dolió fueron los tenis, créeme. Hasta luego. Mira. ¿Crees que a mí me iba a importar tus tenis a ver si estaban rayados? A mí me importaban más mis tenis, créeme. No, no es cierto, no. Pero aún así ten cuidado, de verdad, te aventaste muy feo. Oye, y si te pido tu número, ¿me lo puedes pasar? Sí. Sí. ¿Me pasas tu número? Sí, te lo escribo si quieres. Carla. Ok, listo, agregada. Sí. Pues no sé si quieres ir. ¿Vas a hacer algo ahorita? No, no tengo nada pendiente de eso. ¿Quieres acompañarme a dejar las muletas a mi casa y vamos a comer? Solo que no puedo manejar, tú manejas mi carro. ¿Sabes manejar? Sí, obviamente sé manejar. Es automático, lo puedes manejar fácil. También sé estándar. ¿Ah, también sabes estándar? Sí, no sé estándar. Siempre he tenido carros automáticos. No, más que la vas a tener que pisar suavecito porque sí, cura. Está bien. Sí, si quieres. Pues si quieres me acompañas y ya, mira, te puedo caminar. Pues ya vi, oye. Bueno, conseguí lo que quería. ¿Dónde pongo el ojo, pongo la bala? Ay, ¿crees? ¿Funcionó o no? Te he c***o. Te quedo, te quedo, me vas a caer. Después de este... Ay, sí, te voy a... Ahorita me caigo así sin nada. ¡Vamos! Plebes, lo que más me dolió fueron mis tenis. Pero ni modo. Este video me gustó mucho. Me gustó mucho porque me topé a una chica bastante interesante. Su forma de pensar, su forma de ser, su carácter. Bonita, con ojos de color, delgadita. O sea, la chica que todo hombre prefiere. No, no es cierto. La chica que deben de preferir, plebes, es la que los quiera con el corazón. Eso es lo que de verdad importa. Porque recuerden que el dinero va y viene. Si quieren saber cómo me fue en la cita, déjenmelo en los comentarios. Ya saben, activen la campanita de notificaciones. Pum, 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 pum. Suscríbanse a mi canal. Pam, pam, pam. Revienten el botón de suscripción. Para pronto llegar al millón de suscriptores. Sigan el Instagram de SomosEDC, el canal de YouTube de SomosEDC. Y mi Instagram que por aquí va a estar apareciendo. Y estuvo esto algo bello para el camello, el muletas. Chao. Nos vemos en un nuevo video. Jalaos, plebes.